Livingston y compañía. Aventuras y naturaleza. Qué raro, ¿no? Es como si hubiese pasado una nube enorme y haya tapado el sol. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Son las 12 del mediodía y se ha hecho de noche. Será un eclipse. ¿Qué ha sido eso? ¿Ha sido un aullido? Pero si aquí no hay lobos. ¿Cómo pueden estar tan cerca? Un lobo. ¿Dónde estoy? Estoy rodeada de lobos. Pero bueno, ¿quién se ha atrevido a acercarse tanto a un lobo para hacer estas fotos? He empezado a escuchar un montón de aullidos. He salido corriendo y de repente me veo aquí rodeada de fotos de lobos. ¿Las has hecho todas tú, Carlos? Sí, todas esas fotos he tenido la suerte de poder hacerlas trabajando, estudiando, conviviendo con los lobos desde hace más de 30 años. Y bueno, es una situación un tanto privilegiada que he podido hacer gracias a colaborar y a trabajar desde hace muchos años en documentales, en filmaciones de lobos. Y precisamente con la persona que más ha sabido y ha conocido de los lobos que fue Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Acercarse, convivir con un lobo, hacerle fotos a un lobo? ¿Eso es fácil? Los lobos son muy recelosos. Para filmarlos, para fotografiarlos, pues hay que tener mucha suerte, mucha paciencia, mucha dedicación, muchos madrugones. Y en ocasiones se tiene la suerte de conseguir algún plano, alguna fotografía de lobos. Así que no son tan agresivos como pensamos, porque si te has podido acercar a ellos... Bueno, vamos a ver, nosotros en nuestras casas la mayor parte tenemos lobos, lobos domesticados. Realmente los lobos que ahora son muchas veces nuestras mascotas, nuestros amigos, no son más que lobos que nuestros antepasados hace 5, 10, 15 mil años, pues acabó domesticando. Y los convirtió, esos lobos salvajes, entre comillas, en el mejor amigo del hombre. Entonces los lobos, incluso hoy, cuando se les cría desde pequeños, pues siguiendo con cariño, con dedicación, con el máximo cuidado, pues llegan a aceptar a las personas como si fueran parte de su propia manada. Así como estás hablando de los perros, existen muchísimas variedades de lobos, también existen diferentes tipos. Pues hay lobos blancos en la tundra de Alaska, por ejemplo, hay lobos negros en las montañas del Canadá, hay lobos grises en casi toda Europa. ¿Cómo es el carácter de los lobos? Son animales sociales, que de alguna manera, pues están muy emparentados en este sentido, de forma de ser, de forma de actuar, de vivir, con las sociedades humanas, que también vivimos un poco nosotros en manada. ¿Por qué está tan relacionado el lobo con la luna llena? Bueno, es un mito de alguna manera. El lobo aúlla, realmente muchas veces a la luna llena, pero también aúlla cuando no hay luna llena, y de día y a cualquier hora. Lo que pasa es que, bueno, es como más bucólico, más poético el que los lobos aúllan a la luna llena, y realmente la luna llena influye no solo en los lobos, sino en todos los animales y también en las personas. Los lobos aúllan porque es la forma de comunicarse entre sí, normalmente. Los lobos, aullando, marcan de alguna manera su territorio ante otras manadas de lobos vecinas, como diciendo, este es mi territorio, este es mi límite, esta es mi casa. También aúllan para comunicarse, y de manera especial, entre los miembros de la propia manada. Y es, por ejemplo, frecuente, pues que los lobos, cuando son jóvenes, cuando son cachorros, aúllan para comunicarse con sus padres, para pedirles comida. ¡Uf! ¡Qué alivio! Ha vuelto a salir el sol, cuando volverá a haber luna llena. Teniendo en cuenta que la luna tiene cuatro fases, pues voy a buscarlo en internet y así me entero. Esa noche, la noche de la luna llena, aullarán los lobos. Tendré que afinar bien los oídos. Y vosotros también come caminos porque me vais a ayudar a buscar en internet qué día habrá luna llena. Sí, vale, tenéis razón, ahora no. Ahora lo que toca es serie.